Está claro que la izquierda se une porque la izquierda se hunde. Así lo pudimos comprobar el pasado domingo en las elecciones andaluzas. No entendemos cómo ahora el señor Mateos se abraza a los postulados comunistas. En el peor momento nos traen el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez a Lorca. Es el peor momento para que Izquierda Unida y Partido Socialista se unan y para que nos traigan ese tipo de postulados económicos y esas políticas económicas al municipio de Lorca. Ahora que es cuando más falta hace bajar impuestos. Ahora que es cuando más se necesita y se demanda seguridad ciudadana. Se necesita más limpieza. Se necesita un plan adecuado de reactivación y de ayuda a las familias lorquinas. Pues en estos momentos en vez de apostar por el progreso, por la prosperidad y por la reactivación de la economía lorquina, se unen la izquierda y el PSOE porque, como decimos, la izquierda se hunde. El único objetivo que tiene todo esto es vaciar las arcas del ayuntamiento. Que cada uno, que Izquierda Unida y que el PSOE tengan un trocito de ese reparto de la tarta del pastel para poder hacer su campaña electoral. Y tengo que decir, y que lo sepan los lorquinos, que aquí no se cuenta para nada con el partido que representa a la mayoría social de Lorca, que es el que llevaría a cabo las políticas liberales y las políticas económicas que necesita el municipio de Lorca. Gracias. 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 Gracias.